Los días de Neymar en el PSG parecen estar contados, y es que según nueva información publicada por medios europeos, la directiva del club parisino no descarta la salida de brasileño en el próximo mercado de fichajes, sin embargo su precio sería el problema. Al Paris Saint-Germain, PSG, parece que se le ha agotado la paciencia con Neymar, y es que su bajo rendimiento producto de las fiestas a las que asiste frecuentemente, además de las constantes lesiones, estarían llevando al conjunto parisino a abrirle la puerta de salida, según Sky Sports. En un artículo publicado por Sky Sports, se menciona que la directiva del equipo francés estaría abierta a la posibilidad de que Neymar sea transferido a otro club durante el próximo mercado de fichajes, esto pese a que el jugador tiene contrato vigente hasta 2025. El astro brasileño llegó al PSG en 2017 como el fichaje más caro en la historia del fútbol, con el único objetivo de guiarlos a ganar la UEFA Champions League, a su vez, la directiva fichó a Kylian Mbappe con la intención de aligerar la carga de Neymar, sin embargo no pudieron lograr el objetivo. Para esta temporada el club francés sumó a otro gran elemento como lo es el argentino Lionel Messi y nuevamente, volvieron a fracasar, esta vez de forma más humillante permitiendo una remontada frente al Real Madrid. Del tridente conformado por Mbappe, Messi y Neymar, el brasileño fue quien peor rendimiento tuvo pese a que el argentino no estuvo ni cerca de su mínima cuota goleadora, es por ello que de los tres, el exjugador del Santos sería quien tendría más posibilidades de salir. Sin embargo, hay un inconveniente en el caso de una eventual salida de Ney, del PSG, y es que el club que le quiera tendrá que pagar más de 90 millones de dólares de dólares, el cual es su valor en el mercado. Hasta ahora solo el nuevo millonario, Newcastle, ha mostrado interés en ficharlo para que lidere su nuevo proyecto. Por otra parte, hay que recordar que ante las críticas y silbidos de los aficionados en el Parque de los Príncipes, Neymar advirtió que aún le quedan tres años de contrato, dando a entender que no tiene pensado dejar París.